En pendiente de la 1, en el Universitario Tigres América, saludo entre los naturalizados Lobos y Zambuesa, por diferentes circunstancias, ambos se quedaron fuera del tri, pendiente de la fecha 1, el pase para el ampulido y viene a Chico Hugo González, el Ameri B, Ameri A está concentrado y mañana jugará vestida de verde enfrentando a Finlandia, aquí viene Lucas Lobos, el disparo y Hugo González otra vez ataja, llega ahora el América, Gil Morales, servicio al corazón del área, y ahora él salva Hugo Ayala, al 67 más de Tigres, Gerardo Lugo, el Vigo Mortensen mexicano, intenta, media chilena y se queda con la bola González, atención, Lobos estás ahí, sí, 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 se entra y el Vigo Mortensen, Gerardo Lugo, ahí aparecía, fuerte, la vemos una vez más, la mínima pero victoria al fin para los Tigres, en el pendiente le ganan a la América sin el Pío Herrera y sin sus jugadores titulares. Este es el paso del campeón, la mejor defensiva y ofensiva del torneo, a pesar de la derrota, se mantienen con grandes números como los líderes de este torneo, jugando con un equipo alternativo.